Los integrantes de agrupaciones ciudadanas y sucesiones civiles que asistieron a la conferencia impartida por Gilberto Lozano llegaron a la conclusión que, para lograr cambios visibles en la sociedad leonesa, es imprescindible la participación ciudadana. Lo anterior durante la conferencia impartida por Gilberto Lozano y Julián LeBarón en el Club Rotario, miembros de la organización Congreso Nacional Ciudadano, el empoderamiento de los ciudadanos y la desaparición de la partidocracia. La organizadora, Enriqueta López Martínez, expresó Necesitamos levantar la voz los ciudadanos, estamos hartos de que se abuse de la autoridad, que se actúe en beneficio de unos cuantos y no de la mayoría. Nuestra cultura ha sido siempre estar agachados, no podemos nada contra el gobierno, ellos van a hacer lo que quieran. Entonces, vamos a seguir así toda la vida. La importancia de esto es despertar y hacer algo. Sabemos que no vamos a cambiar los problemas nada más por venir a presentarnos, pero vamos a iniciar. Para Lozano, el político es un ladrón profesional que de forma impune roba en forma de deuda pública, por lo que para él son peores que los criminales. Por ello, los ciudadanos tienen derecho a cambiar lo que no está funcionando. En esta afirmación, Lozano fue muy enfático. Quienes coincidieron con él fueron Felipe Ruiz Galván, presidente de la Asociación Civil Ciudadanos Hartos, y Vicente Hernández Barrios, coordinador del movimiento Ciudadanos Apartidistas por un gobierno vecente, movimiento por la dignidad y el progreso social. Afortunadamente veo que poco a poco se ha ido sumando más la gente, y sobre todo la gente joven. O sea, la gente joven como que ya está cansada, como que ya se empieza a dar cuenta de que si no es que participa uno, entonces las cosas no van a cambiar. Y yo creo que poco a poquito sí la gente ha ido participando, y sobre todo la gente se da cuenta que los partidos políticos ya no son opción, sí. Entonces, yo sí he visto, y creo que podemos, si los ciudadanos nos reunimos y coincidimos y nos esforzamos, creo que sí podemos lograr ese cambio que tanto merece nuestro México, ¿verdad?, y nuestra ciudad. Precisamente por eso, los ciudadanos apartidistas, por un gobierno decente, hemos traído aquí a los señores Julián LeBarón y Gilberto Lozano. Ellos son grandes líderes y nos van a hablar de un tema fundamental, nuestros derechos, los derechos ciudadanos y cómo defenderlos. Entre asociaciones civiles leonesas asistentes destacaron Ciudadanos Hartos, Ciudadanos Apartidistas por un gobierno decente, Monito de Proactividad y Progreso Social, y el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel, destacado por presentar demuncias contra el gobernador Juan Manuel Oliva. Miren, yo creo que ya llegó el momento en que los ciudadanos, que somos totalmente apartidistas, debemos de tomar las decisiones de gobierno y debemos de impulsar cambios en nuestra sociedad. Ya nos dimos cuenta que de los políticos no va a venir nada bueno. Entonces, este ejercicio que tenemos hoy aquí, el honor de recibir a Gilberto y a Julián LeBarón, es para compartir experiencias que ellos ya han tenido en otras partes del país. Entonces, en realidad, yo creo que no se viene a descubrir el hilo negro de nada, sino simplemente compartir qué han hecho ellos, qué hacemos nosotros y en qué nos podemos apoyar. Bernardo Monroy, Sona Frank